¡Hola amigos de Shana! El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a realizar unas deliciosas calaveritas de amaranto junto con nuestros amigos de Nutriza. Ya tenemos todos nuestros ingredientes y herramientas que vamos a utilizar durante la elaboración de esta receta. Lo primero que tenemos que hacer es colocar en una olla el agua, el piloncillo y el vinagre. Añadimos los ingredientes uno a uno para poder integrarlos correctamente y formar una mezcla homogénea. Mezcla perfectamente todos los ingredientes hasta que se incorporen totalmente. Una vez que hemos engrasado con aceite el molde para nuestra calaverita, colocamos el amaranto con caramelo. Recuerda presionar fuertemente la mezcla en el molde de plástico para que quede perfecta tu calaverita. Dos claras de huevo. Batir las claras de huevo hasta que se forme una espuma blanca. Añade azúcar glas poco a poco hasta obtener la consistencia deseada. Recuerda que para decorar las calaveritas debe de ser lo suficientemente firme. Por ello te recomendamos de dos a tres tazas de azúcar glas. Bate hasta que se integren todos los elementos. Divide la mezcla y añade tus colorantes favoritos para decorar tus calaveritas. Una vez que has decorado con tu royal icing, este será el resultado. ¡Suscríbete al canal!